El lenguaje no es confuso Pero el desierto siempre estuvo aquí De cero en punto reiniciar Más de mil veces siento Navidad Tu sangre te dio algo en que pensar Rompimos el cuarto a pedazos Una belleza en la heladera La esquina te ayudó a cruzar Amarga ruta bien trazada Bien traducido y improvisada A ti sin verme yo me fui Pero el desierto siempre estuvo aquí De cero en punto reiniciar Más de mil veces siento Navidad Llema ¡Oh, oh, oh! Sí, pero el desierto siempre estuvo aquí De cero en punto reiniciar Más de mil veces siento a nadie ganar ¡Oh! 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 ¡Oh!